Todas las acciones que tomes hoy, mentales y físicas, van a determinar lo que tengas en el futuro. Tu vida es el resultado de tus decisiones mentales. Tu WhatsApp y tu email es el trelo del resto del mundo para contigo. Tienes que ponerte actividades que te obliguen a terminar a una cierta hora. Si el carro está dañado, por más que tú seas un excelente conductor, va a rendir a la mitad. El test Benzinger me lo contaba, es la ley del menor esfuerzo en un buen sentido. ¿Cómo puedo hacer lo mínimo posible para tener el máximo posible mi vida? Bienvenidos a un episodio más de Genios Podcast. Hoy estamos con un invitado increíble que personalmente yo admiro un montón. Y es porque antes de empezar el podcast veníamos hablando de cuál es su visión, en qué está trabajando. Y me contaba cómo ahorita en su empresa hay más de 27 personas, cómo están logrando hacer más de 300 mil dólares por mes y no solo eso. Me explicaba verdaderamente qué es lo que hacen crecer las empresas. Porque es que el crecimiento de una empresa no está solo desde la publicidad. Y lo digo yo que soy experto en anuncios, que es como si me estuvieran como pegando yo mis propios golpes. Y yo lo sé que no está desde solo la publicidad. Y le preguntaba a él, ¿en qué está el crecimiento? Y el crecimiento se da mucho desde los procesos internos de una compañía. Porque si tú más inviertes en publicidad, más ventas te traen más problemas. Y si tú no tienes procesos que te resuelvan esos problemas, pues antes una venta te podría quebrar. Y eso es de lo que vamos a estar hablando mucho el día de hoy. De procesos dentro de una empresa. Y cómo llevar una empresa que pueda vender más de 300 mil dólares al mes. Así que Marcos Crack, bienvenido a Genios Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Contemos de la audiencia quién es Marcos. Juancito, muchas gracias. Bueno, yo ayudo a coaches, infoproductores y algunas agencias en particular a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes. Y lo hacemos a través de lo que son procesos y el high ticket. Entonces les damos todos nuestros procesos operativos de nuestra empresa que factura 7 cifras. Y además les hacemos crear un ecosistema de atracción de clientes, high ticket, para que puedan escalar. Entonces actualmente estamos con una facturación de 180 mil. Queremos escalar a 300 mil. Y básicamente eso es lo que hacemos. Eso es donde estamos en resultados. Tenemos más de 130 casos de éxito. Creo que ya van a ser 140. De personas que han alcanzado las 6 y 7 cifras con nosotros. O sea, no solo que han facturado, porque que han facturado tenemos muchos más. Sino de promesa cumplida de llegar a 6 o 7 cifras. Eso es un poco lo que hacemos y quiénes somos. No, lo máximo. High ticket. Por ahí podemos empezar. ¿Qué es high ticket? Yo me voy a poner en la posición de alguien que todavía no entiende el poder de lo que es high ticket. Y empecemos por explicar el concepto. ¿Por qué high ticket? ¿Qué es high ticket? Y por qué tú dices que si uno no está vendiendo high ticket, está perdiendo mucho dinero. Bueno, básicamente empecemos por ahí entonces. Entonces, high ticket ayer estaba hablando con un amigo y es básicamente cobrar lo que vales. ¿No? Ok. Creo que muchas personas venden... Vamos a empezar primero por explicar qué es high ticket, ¿no? Porque por ahí estoy hablando high ticket y las personas que no saben inglés ni siquiera entienden. High ticket es vender a precios altos. Genial. Entonces, precios altos en Latinoamérica, podemos estar hablando de mil dólares para arriba. Eso ya se puede considerar un high ticket, aunque realmente dos mil dólares para arriba sería un high ticket óptimo. Pero mil dólares para arriba en Latinoamérica o España puede ser un high ticket. Obviamente eso en Estados Unidos no lo es, pero aquí sí lo es. Entonces, high ticket es eso, es poder vender a esos precios. Y vender high ticket consiste en poder aprovechar y cobrar lo que vales. Porque realmente hay muchas personas que no saben cobrar lo que valen. Pero ¿por qué? No porque lo que vendan sea malo, sino porque no saben explicarlo. Esa es la diferencia. Entonces, el problema es que la mayoría de las personas lo que pasa es que cuando están vendiendo, se centran solamente en, ok, ¿qué es lo que me pueden pagar? O ¿qué es lo que puedo cerrar? Es como agarrar las migajas o agarrar lo que puedo. O eso decís, ok, ¿cuál es el cliente que yo quiero? ¿Y cuánto quiero que me paguen? Y empezar de esa postura, que es al revés. Entonces, high ticket se basa en ese concepto de cobrar lo que vales. Y tiene muchos beneficios. Primero que nada, para mí, operativamente me parece mucho más simple. ¿Por qué? Porque cuando estás escalando un negocio, al principio no pasa nada. Porque digo, es cerrar un par de ventas y listo. Pero cuando estás escalando un negocio, entonces dices, ok, supongamos que yo estoy vendiendo servicios de coaching o servicios de agencia o un infoproducto. Y yo quiero facturar, no sé, pongámosle 50 mil. La promesa que tiene, 100 mil. 100 mil dólares. Pongámosle 100 mil dólares. Así es. Si yo quiero facturar 100 mil dólares y estoy vendiendo a 100 dólares, necesito mil clientes. Así es. Es mucho esfuerzo. Sí. No solo es mucho esfuerzo, sino imagínate darle soporte a todas esas personas. O incluso si yo vendo a 500 dólares, necesito como 200 clientes, que sigue siendo un montón. En cambio, si yo vendo a 5 mil dólares, yo solo necesito 20 clientes. Entonces, eso tiene dos cosas. Uno, operativamente es más simple de gestionar todos esos clientes. Y dos, obviamente no les va a dar el mismo nivel de soporte y atención a 500 personas o a mil personas o a 200 personas que a solo 20 personas. Claro, el nivel de detalle de lo que uno le entrega es más alto. Tus clientes van a tener mucho más resultados. Eso es clave. O sea, y esa es la clave. Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? Cuando tus clientes tengan más resultados, eso es una bola de nieve. Porque yo tengo tantos casos de éxito porque vendo high ticket y porque vendo high ticket tengo tantos casos de éxito. Y es una bola de nieve que luego, por tener tantos casos de éxito, consigo más clientes y me pagan más. Y es una bola de nieve que va creciendo constantemente. Entonces, esa es la clave. La clave es vender high ticket que te permite poder simplificar tus operaciones, dar más resultados, tener más margen en el anuncio. Tú sabes, mejor que nadie de ads, si yo estoy invirtiendo en anuncios y a mí, yo puedo gastar hasta 5 mil dólares para captar a un cliente y no perder dinero. O si yo vendo a 5 mil dólares versus si estoy vendiendo a 200 dólares, en lo que llegue a 200 dólares, ya está, no puedo gastar más. Sí, y el juego lo va a ganar el que pueda pagar más. Eso lo dice Dan Kennedy. Es subasta, ¿no? Total. El juego, la publicidad lo ganan el que puede pagar más por el cliente y aún así quedan números verdes. No es tan negativo. Dan Kennedy dice, el que más puede invertir en captar a un cliente, gana. Así es. Entonces, tiene ese beneficio. También el posicionamiento. Obviamente, si yo tengo un reloj y este reloj es un Casio versus un Rolex, ¿qué pasa? El Rolex cuesta mucho más. O te lo pongo sin las marcas. Si yo tengo un reloj que cuesta 100 dólares y tengo un reloj que cuesta 10 mil dólares, ¿cuál para ti vale más? ¿Cuál tienes una percepción de valor que es uno mejor? Si yo tengo dos carros y uno cuesta 100 mil y otro cuesta 5 mil dólares, ¿qué carro piensas que es mejor? Entonces, es percepción de valor, posicionamiento. El precio te segmenta clientes, ¿no? Total. Si te vendes barato, puedes aparentar que tu producto es malo. Sí. O que no va a resolver de todo la promesa o lo que sea. O que no va a resolver de todo el problema. Entonces, tiene muchísimos beneficios y por eso a mí me encanta el high ticket. Y a mí personalmente me parece mucho más simple llegar a metas de facturación vendiendo a precios altos. Entonces, que vender a precios bajos, que me tengo que matar y hacer un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, personalmente no hago lanzamientos. Nunca he hecho un lanzamiento y mi empresa está escalando a los 300 mil dólares al mes. Entonces, hay personas que me dicen, bueno, yo facturo con mis lanzamientos 300 o 500k. Sí, pero eso es en tres meses. Entonces, al mes estás facturando 100k. Y yo en Evergreen, sin tener que hacer todos los tres lanzamientos, bueno, salvo los grabados ahora, como nos decía Tito, o así. Básicamente, salvo ese tipo de cosas, realmente uno puede tener la posibilidad de estar en Evergreen y puede tener la posibilidad de estar tranquilo vendiendo constantemente. Porque cuando tú vendes high ticket, no vendes en lanzamientos, sino que vendes en Evergreen, que es vender constantemente. Entonces, eso es el high ticket. Es vender a precios altos y tener todos esos beneficios. Oye, y acerca, ahorita que estás diciendo, tú vendes high ticket. ¿Cuánto cuesta tu high ticket? Yo tengo uno de 7 mil y tengo uno de 20 mil. ¿Y la diferencia es? Uno te enseña a escalar la admisión de dólares al año y otro a 100 mil dólares al año. Ok. Sí, hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Ok. Desde la parte de high ticket, en ese proceso, porque supongo que no siempre vendiste high ticket. Supongo que en algún momento vendías a 20 dólares. No sé si en algún momento vendiste tan barato, pero en ese proceso de construir todo lo que has hecho, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido? Bueno, he tenido muchos aprendizajes, pero lo que te puedo contar es cómo llegué acá, ¿no? Ok. Cómo llegué al high ticket. Vamos a contar eso. Entonces, básicamente a mí lo que me pasaba es que yo en su momento tenía muchas ofertas, ¿no? Entonces, tenía una oferta de como 200, 300 dólares. Tenía una oferta de, no sé, una oferta de mil dólares. Y tenía otra de no sé qué. O sea, tenía como ofertas low ticket, medium ticket. Y después tenía una high ticket, que era una de 5 mil. Y era como, cada vez que necesitaba facturar bien en mi empresa y tener buena rentabilidad, sacaba esa oferta de 5 mil. Y las vendía, y hacía 5 ventas y hacía 25 mil dólares. Y eso era cuando yo estaba en una facturación, no sé, 20 a 40 mil dólares. Y era como, más de la mitad de la facturación de la empresa venía de esas veces en las que salía a ofrecer eso. Y como que a veces nos olvidamos de los fundamentos cuando estamos escalando un negocio, que creo que es lo más importante, ¿no? Es entender que escalar un negocio es hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Nada más. Y es como, a mí me encantan los anuncios, porque es eso plasmado en una operación. Tú cuando estás escalando anuncios, ¿qué haces? Entonces, testeas horizontalmente para encontrar a través de creativos y copies cuál es el que funciona. Encuentras el que funciona, haces más de ese y cortas de los que no te funcionan. Escalar es así. Y escalar un negocio es igual que escalar anuncios, ¿sí? Agarras, tienes personas, eliminas las que no te funcionan y contratas más de las que sí te funcionan. O le das más tareas o reconocimiento a las que sí te funcionan. ¿Cuál es el rol más importante en una empresa como la tuya? Es muy interesante. No sé si hay un rol más importante. Creo que todos son clave. Si no tengo leads, no tengo clientes. Si no tengo closers, no tengo clientes. Si no tengo mentores, mis clientes piden reembolso o no tienen el resultado. Entonces, creo que esos son importantes por igual. Obviamente, siempre el rol más importante va a ser el CEO, que es la cara de la empresa generalmente en nuestro modelo de negocio. ¿Tú ahorita estás como? Yo soy como CEO. Como CEO. Sí. Ok. Yo no opero en ninguna parte del negocio. Lo único que hago de operación en mi negocio es... ¿Contenido? Contenido. Ok. Un soporte a mis clientes del Mastermind, que está muy medido, ¿sí? Para que no me quite todo el tiempo y muy apalancado también en mi equipo. Y después hago los copies de varios de mis ads. Ok. ¿Tú escribes? Sí, yo escribo. ¿Te gusta escribir? Soy muy buen copywriter. Ah, sí. Soy excelente copywriter. ¿Dónde nace eso? De la práctica y la lectura. Ah, sí. Como llevo en este mundo... Un buen lector es un buen escritor. Sí. Como llevo en este mundo como 5 o 6 años, me he leído y escuchado y visto todo tipo de webinar, todo tipo de anuncio, todo lo que sea. De lo único que no sé es lanzamientos, pero si me dices cómo funciona, te hago un copy del mejor lanzamiento que quieras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a probarlo en el mío. Cuando quieran. A ver, Sebas, a ver un copy que el Marcos nos lo va a hacer para nuestro lanzamiento. Cuando quieran le muestro los copies de mis ads y se van a morir. No, 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 no. No sabía que tú los escribías, ¿no? No, ni idea. Son muy buenos varios. De todo me imaginé, menos que Marcos escribía para sus anuncios. Sí. Puedes haberme dicho que te reúnes con clientes a venderles, que... de todo. Alguna venta asado también. También, pero eso me lo imagino. Pero que escribía, no. Que nota. Sí, se me da muy bien. Hay algo donde uno se divierte haciéndolo. Yo, aunque no es tan bueno, ¿no? Eso que voy a decir, no me siento orgulloso y yo sé que tú, que eres un crack en proceso, entonces me vas a decir, es cierto. Pero hasta mi lanzamiento anterior, yo hice todas mis campañas. Claro. Hemos vendido en mi lanzamiento 700 mil dólares y todas las campañas las hice yo. Yo no me siento orgulloso de eso. Porque hasta apenas en este lo solté. En este, que es el 26 de febrero, yo no he hecho una sola campaña. La he hecho mi equipo. Pero eso está mal. Lo debí haber soltado antes. Sí. Porque si... Que la haga porque yo digo, me quiero montar una campaña y voy a ver qué tal funciona. Más no yo hacerlas todas. Porque me absorbía todo el tiempo. No, total. Muy gastante. Entonces, ahí en procesos, ¿cómo diferenciar eso? Porque también tú que trabajas mucho con dueños de negocio, ¿cómo tú les das ese consejo de hasta dónde meterse en lo que le gusta y cómo salirse de lo que le gusta? Porque es que uno delegar lo que no le gusta, eso es lo más fácil. Pero ¿cómo delegar lo que a uno le gusta hacer? Yo creo que lo último que debes delegar... Hay un balance de varias cosas en la delegación, ¿no? Primero que nada, primero si lo disfruto o no. Ok. Segundo, cuánto tiempo me toma. Tercero, qué tan bien lo puede hacer la persona a la cual se lo puede delegar. O sea, qué tan fácil es enseñarle a alguien a hacerlo. Y ya cuarto, el costo de delegar. Costo de delegar. Sí. Entonces, teniendo en cuenta, como balanceando esos cuatro factores, es como delegar. Yo personalmente delego todo lo que puedo. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta que estoy revisando muchos copies de clientes del mastermind. Entonces, vamos a sumar otra llamada aparte con mi copywriter. Claro. Ok, o sea, no quiero hacer esto, esto no me gusta. A mí no me gusta revisar copy. Me gusta escribirlo yo, para mí. Pero ¿por qué lo escribo? Por ejemplo, no escribo el copy de mi contenido. ¿Por qué? Porque sale todos los días. Así es. Entonces, es una tarea recurrente operativa. Pero yo el copy de un ad o de un funnel lo hago una sola vez. Y, por ejemplo, me duran seis meses o un año. Entonces, es un activo que es el activo principal de mi negocio para escalar o el 60% de mis ventas, que es anuncios y funnels. Y me siento una tarde y me dura seis meses. Entonces, es una actividad de un apalancamiento enorme. Entonces, el apalancamiento no solamente es de personas y herramientas, sino es, ok, ¿cuáles son las tareas que básicamente pongo muy poco tiempo pero me generan mucho retorno? Ok. Entonces, por ejemplo, tú puedes, suponte que a ti te tomo una tarde montar las campañas de un lanzamiento de 700 mil dólares. Ya la gestión la puede hacer otra persona. Pero si tú montaste esas campañas una tarde y te hizo 700 mil dólares, yo por el momento no lo delegaría. Porque por ahí te cuesta más decir, ah, me ahorro una tarde de trabajo, ¿sí? Pero que igual ese trabajo se va a llenar por la ley de Parkinson. Todos los espacios libres de trabajo se llenan con otras cosas, ¿sí? Y viene una persona junior y hace que facturen la mitad. Que no va a ser así, obviamente, porque siempre está el control de calidad y todo eso. Pero yo siempre priorizo eso. Ahora no sé. Si yo estoy dando sesiones semanales con mis clientes, estoy haciendo el onboarding de un cliente, estoy llenando planillas. O sea, estoy haciendo tareas que son recurrentes y que no tienen un gran impacto en algún sentido. O sea, en conjunto sí, pero individualmente no. Es decir, que el riesgo de que conlleven una pérdida de dinero es muy baja. Claro. Ese sí busca delegarlo más rápido. Sí, total. O sea, es como llenar una planilla. Incorporar a clientes y llenar un plan de acción. Hacer una sesión semanal. Responder mensajes como Ceter en Instagram. Son tareas que dentro de todo es como, ok, si un lead le respondí mal no pasa nada. Ahora no sé, por ejemplo, si una llamada de venta la pierdo y me perdí un cliente de 500 mil dólares, eso ya es un poco más serio. Así es. Entonces, eso en cuanto a cómo priorizar para delegarlo. Perfecto. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que debería tener un dueño de negocio hoy en día? ¿Tú trabajas con qué tipo de... Antes de irme a eso, ¿con qué tipo de negocios trabajas ahorita? ¿Son más negocios digitales más que físicos? Solo coaches, infoproductores y agencias. Ok. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que debería tener un dueño que es o un coach, o un infoproductor, o una agencia? ¿Blandas o duras? Empecemos por las habilidades blandas. Pues, habilidades blandas, a ver, tienen que tener sí o sí disciplina. Disciplina. Y constancia. Ok. O sea, no puedes escalar un negocio sin disciplina y constancia porque al fin y al cabo, si no haces las cosas, nadie va a venir a hacerlas por ti. Así es. Por lo menos al principio, hasta que tengas un equipo. O hasta que tengas dinero. Sí, hasta que tengas dinero y ya contratas a alguien que lo haga. Entonces, y más allá de eso, o sea, el equipo no se gestiona solo. Así es. Y aunque tengas dinero, tú tienes que estar pendiente de los reportes, porque si tú no miras los reportes, tampoco nadie los va a mirar. Total, sí, total. Tienen que tener para mí carisma. Sí. Me parece que es una habilidad fundamental para desarrollar relaciones, desarrollar alianzas, cerrar clientes, gestionar a su equipo, dar resultados a clientes, enamorar a sus clientes. Creo que es algo fundamental y después tienen que tener, obviamente, el tema de la resiliencia, de salir adelante a pesar de los obstáculos, ¿sí? Y tienen que tener para mí algo que es fundamental. Tienen que ser personas inteligentes. Yo realmente veo que hay personas que no son inteligentes y no logran escalar su negocio. Y es porque le falta inteligencia y no es ser malo, es ser realista. O sea, la inteligencia te lleva hasta cierto punto y si no te da, o contratas a una persona que tenga esa inteligencia o te buscas un socio, pero no vas a llegar muy lejos. Porque yo he tenido personas enfrente que no son inteligentes y no han podido escalar, pero porque literalmente no razonan las cosas que tienen que hacer. ¿Me explico? Entonces, me parece que es algo fundamental la inteligencia para poder escalar a grandes números. Oye, ¿y cómo yo sé cuándo es el momento de buscar a esas personas más inteligentes que yo? ¿En qué momento de mi negocio? A lo que me refiero es, yo vengo facturando mil dólares al mes. Con esos mil dólares al mes, ¿cuándo yo sé en qué punto de mi facturación debo empezar a buscar a esas personas más inteligentes que yo para que empiecen a tomar más control del negocio? Hasta los diez mil dólares al mes, lo único que puedes llegar a necesitar es un setter que te responde a mensajes y un diseñador gráfico o editor de videos. Pero el resto deberías hacerlo tú, o sea, porque debes empaparte y aprender cómo se hacen las cosas. Porque el problema es que si no sabes cómo se hacen las cosas, no sabes cómo hacer un control de calidad. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tu vendedor si está vendiendo bien o mal si no sabes vender? Me explico. Entonces, en ese punto, hasta esos diez mil, yo no contrataría más con setter, un diseñador gráfico o editor de videos, y punto. Y todo lo haría yo para poder aprender y empaparme la habilidad. Ya desde ahí empezar a contratar, ¿no? Y ahí ya en ese punto, primero yo siempre recomiendo para optimizar recursos y por eso también recomiendo aprender a hacerlo uno, contratar personas que sepan lo mismo o menos que yo y formarlas. Y ya después en etapas más avanzadas, para la escala, contratar a personas como asesores externos, pero que formen al equipo. O sea, por ejemplo, una persona que está facturando un millón de dólares al año con Ads no va a ser generalmente trafficker si no es una agencia. O sea, no va a trabajar internamente para ti si no es que te va a prestar un servicio de agencia o consultor. Entonces, lo que tienes que hacer es conseguirte un trafficker junior o lo que sea, un cooperator junior o lo que sea, y consigues a ese experto que lo forme. Perfecto. Y le dé expertise que tú no tienes. Ahora, yo cuando hablo de hacerlo tú todo, no significa hacerlo por tu cuenta sin asesoramiento. Desde el momento cero tienes que buscar a alguien que tenga el mapa para escalar tu negocio. Sí, porque es que es educación. La educación lo que hace es simplemente acortarte camino. Sí, es un proceso probado. El camino es este. La educación lo que hace es, si esto te va a costar un año, con educación te va a costar dos meses. Es tiempo, ¿no? Y el tiempo en los negocios es el dinero. Ahí están. Por eso las grandes compañías, uno se pregunta, ¿por qué una gran empresa adquiere? Esa es la misión de nosotros con la agencia, venderla. Y uno dice, cuando uno no entiende, uno dice, ¿y quién te va a comprar una agencia? Es que no estás entendiendo por qué comprarían una agencia. Una agencia de marketing no la compran solamente por lo que factura, sino por los procesos que tiene y cuánto tiempo le costaría a una empresa, por ejemplo, un unicornio, que haya llegado al billón de dólares muy rápido y no le dio el tiempo para desarrollar un equipo de marketing. Le va a costar más dinero desarrollarlo internamente que comprar una que ya tenga el equipo estructurado y que funcione muy bien a ellos mismos hacerlo. Entonces, eso es lo que hace la educación, ¿no? Simplemente acortarte también tiempo en ese camino del crecimiento. Sí, total. Fundamental. Porque, a ver, yo siempre lo pongo con las mismas metáforas. Imagínate que tú estás en una isla, que llegas a esa isla y es una isla del tesoro. Dicen que hay un tesoro en esa isla escondido, que puede ser el resultado que tú quieras lograr, por ejemplo, los 100 mil dólares. Y entonces estás en esa isla y empiezas a decir, ok, ¿cómo encuentro el tesoro? Y entonces hay una pala y agarras la pala, ¿sí? Y viene una persona y te dice, mira, si quieres te digo dónde está el tesoro exactamente, pero me tienes que dar un 10% del tesoro, ¿sí? O me tienes que dar tanto dinero por adelantado, ¿sí? Tienes dos opciones. O vas y acabas exactamente donde está el tesoro y te vas con el tesoro en mano y te vas a buscar otro tesoro a otra isla y ya empiezas a disfrutar de la riqueza. O dices, no, prefiero ahorrarme eso. Y empiezas a acabar todo el día y puedes pasarte toda tu vida acabando y no encontrar el tesoro. No lo vas a encontrar. Y es así. Entonces, realmente es entender esta metáfora de que puede que pases toda tu vida y no llegues al resultado o cuánto más tiempo y energía te tardaría llegar a ese resultado si no tienes el mapa. Qué nota. Y además que además puede encontrar el tesoro antes que tú y quedárselo. Pero el mapa puede ser para ti personas. El mapa puede ser tú. El conocimiento. Por eso, tú. Tú eres un mapa. Yo soy un mapa. Yo te pago a ti porque tú tienes... Mi programa, mi equipo, mi expertise, mis procesos. Eso es un mapa. Es un mapa. Un mapa es alguien que te da la dirección. Perfecto. Nosotros, cuando un cliente entra, le armamos un plan personalizado luego de un formulario de dos horas que completan y le decimos exactamente qué hacer. Entonces, tiene que dejar de pensar. ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque uno, como es un negocio, si no tiene un asesoramiento externo, está pensando en qué hago. Entonces, hago un lanzamiento. Hago un BSL funnel. Vendo una membresía. Saco un high ticket. ¿Y cómo lo vendo? ¿Cómo estructuro los ads? ¿Cómo estructuro las campañas? ¿Qué tiene que decir el copy? ¿Cuánto cobro? Y son todas estas variables. Mientras que yo te agarro y te digo, haz esto, esto, esto y esto. Y lo sacas así, así, así. Y en dos semanas, mis clientes están corriendo y haciendo ventas. Eso es una buena pregunta. Cuando tú ya tienes ese proceso estructurado, ¿es muy diferente el proceso de una empresa que factura 10 mil a una de 100 mil? ¿Al mes? Cambia en el proceso en quién lo ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? Pero la forma de operar es la misma. Igual. Yo tengo una venta, yo cierro una venta igual si la cierro yo, si la cierro mi cosa. Si yo corro campañas, es lo mismo si las corro. Pero obviamente no es lo mismo, porque obviamente a mayor escala requiere más testeo, volumen, estructura. Pero básicamente es un poco similar. Es lo mismo cuando yo le escribo a una persona en Instagram para hacerla agendar, el proceso para llevarla a agendar, que si lo hago con 100 personas o si lo hace otra persona. Hay un par de cosas, por eso digo, quién lo hace, que van cambiando. Por ejemplo, si lo estoy haciendo yo, puedo enviar audios. Si lo está haciendo alguien del equipo, entonces me tiene que enviar audios. O sea, yo tengo que enviarle los audios, me tienen que avisar si yo envío los audios. Entonces, cambian un par de cositas, pero a rasgos generales es lo mismo. ¿Y los problemas? ¿Son iguales o diferentes? A ver, una empresa que vende 5 millones al año y una empresa que vende 100 mil dólares al año, ¿los problemas son los mismos o son diferentes? No, son diferentes. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia de problemas? Empiezas a tener problemas de personas. ¿Problemas de personas? Sí, problemas de equipo. Sí, problemas de rendimiento, problemas de insatisfacción. Problemas de que quieren ganar más, de que están celosos de que el otro gana más, de que quieren hacer su negocio. Y empiezas a tener problemas de ese estilo. Empiezas a tener problemas... Pero eso también se da cuando facturas 100 mil, ¿no? Sí, pero obviamente... Solamente se aumenta la escala, ¿no? Sí. Que se te vuelve más masivo el problema. Empiezas a tener más de eso. Cuando estás facturando 100 mil, como el equipo es más chico, no tienes tanto de eso. Tienes más problemas de calidad de leads, finanzas, como ese tipo de cosas. Como descifrar tu oferta, a ver con qué oferta me quedo, qué hago, para dónde escalo. Cuando ya estás en 5 millones, ya sabes qué es lo que funciona, es solo hacer más de eso. Entonces empiezas a tener problemas más de equipo y operativos. Tener la capacidad para tener más clientes, escalar las campañas sin que se rompan y ese tipo de cosas. La única diferencia es que con 5 millones hay dinero para resolver el problema más fácil. Con 100 mil, pues, ¿cómo resuelve un problema? Y con más personas tienes más contactos también. Así es. Oye, viejo Marcos, tú tienes mentores. Porque tú eres un mentor. Claro. Siempre... A mí me hacen la misma pregunta, Juan. Tengo muchos mentores. Tú tienes mentores y la gente cree... Es raro, pero la gente dice, creo que él no se debe capacitar con nadie. Es al contrario. Yo, por ejemplo, tengo muchos mentores igual. Muchos. Ayer estaba en una cena donde el más joven tenía 35 años y había alguien de 65. Y eran full empresarios. Ese es el tipo de mentores que yo busco hoy en día, que es la necesidad que tengo. Y es cómo ser un buen empresario. ¿Y qué se debe de hacer? ¿Tú tienes mentores? Tengo muchos. ¿Y por qué es importante tenerlos? Porque son una guía. Otro mapa. Otro mapa. Así es. Son un proceso. O sea, mi vida siempre la pienso en procesos. Y son un proceso para lograr un resultado de forma probada. Yo tengo un mentor de salud. Sí. Tengo un mentor de relaciones. Tengo terapia, mentalidad. Tengo un mentor en los negocios. Tengo un mentor, no un mentor, pero tengo un grupo en la parte espiritual. Entonces, tengo mentores en muchas áreas. Y he tenido muchos mentores y siempre voy obteniendo nuevos mentores. O sea, siempre que encuentro a alguien que tiene algo que yo lo quiero tener, lo contrato. Es simplemente pedirle el mapa. Total. Porque tú tienes el mapa ahorita para hacer 180 mil al mes. Pero aún no tienes el mapa para hacer 1.8 millones al mes. Y si alguien lo tiene, pues vale la pena uno ir a pagarle por ese. No intento hacerlo por mi cuenta. Es como si yo quiero hacer lanzamientos, yo no voy a empezar a ver cursos de lanzamientos. Yo ya no pienso en cómo lo hago. Pienso en quién. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién tiene la respuesta? Entonces, te busco a ti o a cualquiera de los chicos. Y a la hora le digo, chicos, ¿cómo hago un lanzamiento? ¿Cuánto me cuesta que me ayudes? ¿O que me lances? Y ya está. Me explico. Y entonces, me ahorro un montón de dolores de cabeza. Todos ganamos más. Todos estamos más contentos. Y ahorras tiempo. Y listo. Y ahorro tiempo. Para mí el tiempo es una de las cosas más importantes y que más valoro en mi vida. Sin duda alguna. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Tienes rutinas? Es interesante. ¿O es muy variable? No, cero. ¿Tú sí tienes una agenda estructural? Porque es que he hablado con colegas que son muy crats también, así como vos. Y cuando les pregunto, hay uno que me digo, yo no tengo agenda. Yo voy al ritmo que me dé la vida. Ven, ponlo hacia allá. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí tiene agenda. ¿Y cuál es esa rutina? Yo me hice un test. Acabo de contratar a una persona que me está ayudando a mi bienestar y mi energía y mi recuperación. Y me hice un test cerebral y un análisis cerebral. Y hay cuatro partes del cerebro. La parte izquierda y la parte derecha que se dividen en dos. Se llama el test Bessinger. Sí, el test Bessinger. Entonces me hice el test Bessinger y me hice un análisis cerebral con unos aparatos que me puso. Entonces en el test, a mí me salió que yo tengo primero la parte izquierda y segundo la parte izquierda de abajo. O sea, todo mi cerebro... Basal izquierdo es método. Basal izquierdo y posterior izquierdo. Basal izquierdo es resultados. Sí, es método y resultados. Así es. Entonces es parte analítica, sí, al 100%. Mi número uno es la parte analítica. Así es. Y la parte número dos es procesos y paso a paso. Yo me hice el test Bessinger, era lo máximo. Yo soy full frontal izquierdo. Sí, yo también. Resultados a morir o no hay nada. Yo soy frontal izquierdo y después posterior izquierdo. Ok. Yo creo que tú debes ser igual. Sí, sí, yo soy... De basal izquierdo te tengo algo, pero más bien poco, ¿no? No, no, muy desarrollado. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 26. Bueno, puede ser que se te empiece a despertar. Porque recuerda que en el test Bessinger se te van despertando los diferentes frontales o basales. Me dijo que la parte derecha la voy a ir desarrollando más adelante. Y ojo cuando se te encienda. Porque vas a sentir que no sirves para nada en la vida. Eso le pasa a todo el mundo. Sí, sí, me dijo. Entonces ahí está la crisis de los 30. La crisis... Sí, ¿sabes? Eso es un tema chévere. Tú sabes por qué están las crisis de la... Es muy famoso. Todo el mundo conoce la crisis de los 30, la crisis de los 40 y la crisis de los 50. Y la gente se pregunta, ¿y por qué esas crisis son tan famosas? Es por eso. Cuando tú divies el cerebro en cuatro, como tú me lo acabas de explicar, entonces tienes parte izquierda, parte derecha. Frontal izquierdo, basal izquierdo. Frontal derecho, basal derecho. Cuando se te activa el frontal izquierdo y el basal derecho se te activan en dos diferentes momentos de la vida. Y no hay problema. Pero cuando se te activa un cruzado, no. Ahí empieza a haber mucho choque. Porque imagínate que tú eres una persona de resultados. Vos sos de resultados que es frontal izquierdo. Y entonces se te activa el basal derecho que es social, el que todo tiene que ser igual para todos. Entonces empieza a haber un choque entre el cerebro. Porque ustedes dicen, no, no, no. Esto tiene resultados o no sirve. Entonces el basal derecho te dice, no, pero es buena persona. Entonces ahí empieza a haber choque. Entonces tú te empiezas como a sentir mal. Es muy chévere lo del cerebro. Y entonces tú eres full izquierdo. Yo soy full izquierdo. Entonces mi rutina está súper estructurada. Yo me levanto, hago mi rutina en la mañana. Y básicamente, que después la puedo explicar más a detalle. Después de eso, me voy a tenis. Empiezo todos los días. Todos los días tienes tenis. Todos los días. Ok. Porque primero, por la parte física, sí. O primero diría por la parte emocional. Porque me gusta mucho y me encanta empezar el día con algo que me gusta. Perfecto. Y segundo, la parte psíquico-física, sí. Que es, primero, mi psicólogo me dijo que las primeras tres horas del día le hizo una tesis que el cerebro debe despertarse progresivamente y hacer cosas de poca carga. O sea, idealmente no empezar a trabajar, sino como leer, meditar, hacer como cosas así. Deporte en las primeras tres horas del día, sí. Entonces hago eso. Las primeras tres horas del día es mi rutina. Tenis, que también es exposición solar, sí. Para poder activar mi ritmo circadiano. Y además es movimiento cardio. Entonces eso. Y después de tenis, viene básicamente lo que sería gimnasio. Lunes, miércoles y viernes hago gimnasio. Los días no. Y después vuelvo a mi casa y hago reuniones mientras estoy en la caminadora. Entonces toda mi mañana es ejercicio. Con mi rutina de mañana. Anda bien movida. ¿Por qué la exposición al sol te ayuda? Es que acabas de decir algo bien interesante. La exposición al sol te ayuda porque nosotros tenemos algo que se llama el ciclo circadiano. Ciclo cercadiano. Circadiano. Circadiano. Ritmo o ciclo circadiano. Ok. Que es el ciclo de las 24 horas. A ti te da hambre siempre en la misma hora, más o menos, ¿no? Sí. Bueno. Es lo más normal. Eso es porque tú tienes un ritmo en el cual tu cuerpo está acostumbrado. Y se acostumbra a eso. Te da sueño más o menos a la misma hora, ¿no? Sí. Suele pasar. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos en nuestro ritmo normal o regular, el cuerpo sigue ese ritmo de alimentación, de sueño y lo demás. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros nos exponemos a luz solar en la mañana, estamos diciéndole al cuerpo, el día empezó, ¿sí? Y empieza ese ciclo de 16 horas para segredar melatonina, que es la hormona del sueño, e irnos a dormir. En cambio, si estamos en la oscuridad o estamos en una oficina, ¿sí? El cuerpo no tiene la suficiente potencia de luz para decir, el día empezó y tengo que segredar melatonina. O sea, que no lo entiende. O sea, que sí. Eso es muy interesante para todos los que trabajan, más que nada, remoto. Porque cuando vos trabajas en oficina, salís y como que ya uno se expone al sol. Pero si vos estás remoto, o sea, que vos no recomendás a los que trabajan remoto. Abro los ojos y me siento en mi computador. Cero. Claro, porque el cerebro todavía no ha entendido que entró en modo de trabajo. Uno dice que ponga la pantalla brillante, pero no. Porque, de hecho, la luz se mide en algo que se llama lux, que es la potencia de la luz. Y es muchísimo más, no me acuerdo ahora, la potencia que tiene la luz del sol, incluso en un día nublado, que la que tiene una pantalla del celular. Por más que sientas que es muy brillante, los looks que tiene no son los suficientes. Entonces, lo primero que debes hacer apenas te levantas, que yo lo hago, es salir al balcón y ponerte la luz solar. Si en la cara. Cinco minutos. No tiene que ser demasiado. Entonces, eso es clave. O sea, yo me cepillo los dientes. Y sales. Y salgo al balcón. Y ahí ya después paseo a mi perro, leo un poco la Biblia, medito. Me preparo esta bebida. Y bueno, ya como que toda mi rutina en la mañana. Entonces, bueno, siguiendo como la línea, estoy haciendo reuniones en la caminadora. Termino las reuniones, termino mis caminatas. Y entonces, mentalmente, para mí, es muy satisfactorio. Porque son las once y media del día. Y yo entrené ya durante dos horas y media. Ya tuve todas mis reuniones de equipo. O sea, no tengo más reuniones en el día. Y en la tarde que tienes. Y básicamente, a eso voy. Entonces, lo que hago es que me meto en el sauna. Yo tengo un sauna en mi sala. ¿Todos los días te metes? Todos los días. Me construyo un sauna en la sala. ¿Tenés un sauna en tu sala? En mi sala. O sea, yo tengo la oficina. Y no tiene una foto. La sala. A ver. Pero me la pasas para colocarla aquí. Ahí la cuelgo. Pero en la sala del apartamento. O sea, yo... Y si puedes, pues si te dejan. Pues, o sea, mejor pedir perdón. Pedir perdón que pedir permiso. No, mentira. Yo averigüe y hice la parte eléctrica para que se pudiera. Yo soy una persona que cuando quiere algo, lo hace realidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque es un proceso. Está mi oficina. Salgo de la oficina. Está el sauna. Me meto al sauna. Y después, la siguiente habitación es mi habitación. Entonces, me meto en la ducha de agua fría. Después del sauna. Entonces, me meto al sauna. ¿Cuánto tiempo en el sauna? 15 minutos. ¿Y para qué sirve el sauna? Es que no lo sé. No me gusta el sauna. Pero puede que no me guste porque no entiendo el beneficio. El sauna es muy bueno para desintoxicar. ¿Desintoxicar? Y para relajación muscular. Y tiene un montón de beneficios más. Pero principalmente esos dos. Entonces, el contraste también de temperatura. El calor del sauna que me ayuda a recuperar, a relajar, a desestresar y a desintoxicar. ¿Sí? Junto a la ducha de agua fría. Es como que el día empezara de cero. Entonces, hago sauna y ducha de agua fría. Y me tomo un café. Y con esas tres cosas, mi día empieza de cero. Y es como si empezara el día a las 12. Sí, es como... Imagínate mentalmente que tú te levantaras. Vives dos días en uno. Ya te entrenaste y ya tuviste tus reuniones. Es como que tienes el día hecho y con la misma energía y como si recién te levantaras. Entonces, de 12 a 4 es un bloque de enfoque. De 12 a 4 es un bloque de enfoque. Es un bloque de trabajo en procesos. Trabajo en revisiones. Control de calidad. Ese tipo de cosas. Es enfoque y cero reuniones. Salvo en este caso que venimos a agarrar un podcast. Ese tipo de cosas lo puedo mover. ¿No? Pero es un bloque libre y es un bloque para mí. O sea, soy yo. Y el tener 4 horas que soy solo yo y que no sé interrupciones. A mí me ha ayudado muchísimo el comprimir las reuniones. ¿Por qué? Porque antes era 30 minutos de trabajo, reunión. 15 minutos de trabajo, reunión. 15 minutos de reunión, 45 de trabajo. Era como estar como así. Y mi cerebro estaba todo el tiempo alerta. Y no se podía enfocar y relajar. Porque ya venía la próxima reunión. Bueno, entonces, ese es mi proceso. Y a las 4 hago mi primera comida. ¿Sí? Y única comida al día. A unas 23 horas. ¿Siempre? Sí. Ahora estoy regulando un poco. Tú eres grande, ¿no? Tú eres alto. No te pide mucha energía a tu cuerpo. Sí. Pero ese ayuno es siempre o como que tienes momentos donde como que lo finalizas y ya comes normal. Sí, prácticamente es como 4 o 5 veces a la semana. ¿Y para qué sirve ese ayuno? Me sirve porque comer me da sueño. Soy de esas personas que cuando como me da sueño. A mí igual. Entonces, cuando como intento comer siempre proteína. Si me da mucha hambre en algún día particular, puedo dividirlo en dos comidas. Y entonces a las 12 antes de empezar ese bloque de enfoque o a las 2 luego de tener como dos horas de ese bloque, puedo comer, pero proteína solo. Sagrado no comer hidratos porque te dan a dar sueño. Y entonces ahí tengo mi comida, pero como todas mis calorías en una sola comida. No es que como poco. Entonces es lo mismo en calorías, pero eso mentalmente hace que no estés naqueando, hace que no estés perdiendo el tiempo teniendo desayuno, calmo, calmo. A mí igual. Yo nunca desayuno porque sí me da mucho sueño. Total. Y hace que no me dé sueño. Esa es la principal razón. Por eso lo hago después de bloque de enfoque. Entonces, eso. Y pues a las 4, a las 4 y media, generalmente también estos 4 días de la semana, a las 4 y media más o menos, agarro el celular. Antes intento no agarrar el celular. Salvo que tengo un podcast contigo o algo así. Intento no agarrarlo en la mañana. Porque eso me va a distraer. Porque voy a tener que necesito que me resuelvas esto, que necesito que ayude con esto. Entonces, tu celular y tu WhatsApp. Ese me gusta porque yo sí agarro mucho el celular. Sí, es una lista de tareas de todo el mundo. Así es. ¿Tú qué usas para gestionar tareas? Mi agenda. Asana. No, tengo agenda física. Agenda física. Y el equipo que usas. ¿No usan algo así? Ellos utilizan Trello. Bueno, Trello. Yo utilizo agenda física. Yo soy Trello y mi agenda va en Google Calendar. Imagínate que tu WhatsApp y tu mail es el Trello del resto del mundo para contigo. Tiene todo el sentido. Donde el mundo te asigna tareas. Entonces, Juancito, necesito que me resuelvas esto. Necesito que me ayude esto. Entonces, ¿qué pasa? No, el celular está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso le da a la mentalidad, a tu equipo, a tus clientes, a todo el mundo de resolver solos. Ellos resuelven. Porque saben que no les vas a responder. Hasta que no sea la hora de responder. Entonces, y eso evita que te desenfoques y te distraigas. Porque uno pierde mucho, ahuevado con el celular. O sea, 30 minutos, una hora, dos horas. Y entonces uno dice, ay, no sé, voy a completar mis tareas el día. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en el celular? En tiempo en pantalla. Y ves el tiempo promedio, seis horas. Seis horas. Siete horas. Imagínate qué áreas con seis horas de trabajo enfocadas. No, imagínate. Imagínate. Entonces, eso es a lo que hago. Y ya a las cinco, de cinco a seis y media, tengo mis reuniones. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo reuniones que son fuera las reuniones recurrentes. Porque las de la mañana son reuniones recurrentes. Entonces, si me tengo que reunir contigo, con un cliente, con una venta. Si tengo que reunirme con cualquier cosa, es de cinco a seis y media. Perfecto. Puedo mover hasta las cuatro y almorzar. Sí, de hecho, en el podcast me habías dicho la primera vez de cinco a seis y media. Fíjate que habíamos agendado, pero lo corrí porque mañana es San Valentín y mi novia quiere que me haga un zapate. O algo así. Entonces, yo siempre de cinco a seis y media. Y a las seis y media, básicamente, lo que hago es practicar piano. Que practico piano. Ok. O hacer una actividad relax. Como practicar idiomas. Yo hablo cuatro idiomas. Después, no sé, como algo de ese estilo. A las siete, paseo a mi perro. Y a las siete y media, como que quedo libre para responder el último bloque de mensajes en el día. Ya respondo todo, todo, todos los mensajes. Y ya cuando respondo todos los mensajes, ya puedo jugar a la play. Pasar con mi pareja, hacer lo que quiera. Y ya en la noche tengo mi rutina de cierre. Que es como volver a meterme al sauna. Y ahí también, ¿qué haces? Tienes una rutina. Esa me gusta en la del cierre. Esa expliquémosla bien. Es que me gusta mucho este tema de cómo es la vida de un CEO. ¿Qué hace? Entonces, en esa rutina de cierre hay algo. O simplemente tú dices, ok, hay que dormir. Me acuesto. Y listo. O hay algo como para empezar a cerrar el día. Por ejemplo, que tú digas, no, es que dejo mi celular tanto tiempo antes de acostarme y no lo miro. Sí, y yo tengo una rutina de cierre. Y si no la sigo, duermo muy mal. Ok. ¿Cuál es? Soy una persona que tengo problemas para inducir el sueño profundo. Tengo Laura Ring, que me mide el sueño. Y como mi cabeza va tan a mil, no sé si te pasa lo mismo, luego no termino de descansar del todo. Por eso ahora estoy trabajando con un monje que me ayuda a tener más paz mental. Ok. ¿Me explico? Qué nota. Sí. Entonces, mi rutina de noche se basa en hacer un cierre. Entonces, las personas se piensan que el cuerpo o el sueño es como el celular. Que yo el celular lo apago. Y ya está. Y ya está. Y no es así. O sea, no es como, imagínate la siguiente metáfora. Imagínate que yo voy conduciendo en una carretera a 150 kilómetros por hora. Ok. Y quiero pisar el freno. ¿Qué va a pasar? No, no, no reacciona de inmediato. No reacciona. Voy a derrapar, salir volando. O sea, no se puede. Yo tengo que ir frenando progresivamente. Y en el día es lo mismo. Entonces, las últimas dos, tres horas del día lo ideal es no trabajar sagradamente. Las últimas tres horas. ¿Tres horas? Las últimas tres horas. De siete a diez a la noche no trabajar. Yo me acuesto a las diez. Puede ser responder unos mensajes de siete a ocho o algo así. Pero las últimas dos horas ideal no. Porque si no, el cerebro queda calibrando. Perfecto. Hacer journaling. Pasar a papel todo lo que tienes en la mente. ¿Qué te preocupa? Tareas pendientes, ideas, todo. Meterme al sauna. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo me meto al sauna, el cuerpo tiene algo que se llama homeostasis, para los que no sepan. Y la homeostasis es la regulación interna de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo es muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entreno, sudo. Y si tú te haces el sudor, es frío. Porque lo que quieres es enfriarse. Entonces, ¿qué pasa? Si yo externamente, entonces, si yo me caliento, ¿sí? Externamente, con entrenamiento, con el sauna, el cuerpo internamente se enfría. Y cuando se enfría, bajan las pulsaciones. Entonces, puedes entrar en un sueño más profundo, más rápido. Entonces, el sauna lo que hace es darle como una pequeña señal al cuerpo, haciéndole entender que hiciste como un pequeño ejercicio. Sí. El sauna lo que hace es calentarte externamente para que internamente, como hay calor, el cuerpo se enfríe y empieza a sudar. Lo puedes hacer con una ducha de agua caliente. Si tú te das una ducha de agua caliente y sales de la ducha, ¿qué pasa? Te da frío. Así es. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a enfriar. Y cuando estás en la ducha, te está dando el calor de la ducha. Pero cuando sales y no tienes ese calor externo, lo que tienes es frío. Es lo que el cuerpo estaba produciendo. Y cuando tú te enfrías, tus pulsaciones bajan. Y cuando tú entras en sueño, las pulsaciones bajan. Entonces, empiezas a bajar las pulsaciones para dormir mejor. Entonces, hago eso. Me pongo lentes de luz azul las últimas tres horas del día para no tener exposición a la luz solar porque funciona de la otra forma. Pero toda la facturación se te va en cuidarte. Sí, me cuido mucho. Me cuido mucho. Le pongo mucho énfasis al cuidado. Se nota, ¿no? Yo digo, te digo porque soy desjuiciado en eso. Y no es que no le vea valor. Creo que tiene demasiado valor y yo soy cero cuidarme. No soy perfecto. No, no veo. Pero intento hacerlo mucho. No soy perfecto, pero voy al 99%. No, pero no. Hay días que estoy muy cansado y me salto a la rutina. Eso es normal. Será uno que otro. Sí. Pero si tienes una rutina bien extensa, ¿no? Y medida. Yo tengo una rutina extensa y medida de trabajo. Mando una rutina extensa y medida para cuidarme a mí. Esa no la tengo. Cero. Porque yo salgo aquí a las nueve y llego a mi apartamento a dormir. Tú eres el conductor. Así es. Pero si el carro está dañado, por más que tú seas un excelente conductor, va a rendir a la mitad. ¿Me explico? Entonces, si tú cuidas el carro, tú puedes llegar a la mitad, puedes llegar a la meta en la mitad de tiempo. Entonces, no es tanto el tiempo que le pongas, sino lo que logres, en base a que también estás cuidado. Entonces, si tú tienes el doble de energía y rindes el doble, puedes terminar tu día en la mitad de tiempo. Va a tocar decirle eso a todo el equipo. Que no malgasten el carro. Ey, Tim, ¿están dañando el carro? Dicen que sí. Es total. Pero no, sin duda alguna. Yo se veo todo el tiempo en mi equipo. O sea, hay que cuidar el vehículo. Porque si... Sebas, que está ahí detrás de cámaras, ese sí cuida su vehículo. Se hace yoga. Es fundamental. Y lo veo, ¿no? No creas que lo digo en tema de burla. Lo veo importante. No, es que te lo voy a poner... Te voy a poner juicioso en eso. Te lo voy a comprometer a sacar ese espacio. Imagínate si tú ahora sales de rumba, de fiesta. Y te acuestas a las 6 de la mañana. Y mañana tienes una reunión a las 8 de la mañana. Haces la reunión. ¿Cómo vas a estar? O yo te pido que me armes las campañas del lanzamiento ese día. ¿Cuánto vas a tardar en armar esas campañas? Puede que las armes, pero ¿cuánto más vas a tardar? Tres veces más. Y vas a estar a base de café, a base de monstruos, energizantes, lo que sea. En cambio, yo te digo, listo. Tú dormiste 10 horas. Viste esos días, esos domingos que te quedas hasta tarde y te levantas y estás refrescado y te pido que montes la campaña. Vas a tardar tres veces menos. Entonces, esas horas que le quitas al trabajo se las puedes dar a tu vida personal y a tu descanso. Y vas a rendir los mismos resultados, pero sin estar sacrificando tu vitalidad. Así es. Que es clave. Sí, porque creo que uno, personalmente yo, mi agenda viene un poco... ¿Tú cómo usaste tu agenda? Todos tenemos una agenda súper apretada, yo sé. Pero no es que esté apretada. La tuya está apretada, pero mira, es una agenda apretada incluyendo tu rutina personal. Claro. Esa es una agenda apretada y no hay una sola cosa para mí. Tú me acabas de dar un gran aprendizaje. Que me traen la rutina de las cosas para mí. Claro. Son vitales. Tú tienes que tener estos no negociables. Así es. Son tus horas para ti. Entonces, tú tienes que tener tu bloque de trabajo y tienes que tener tu bloque para ti. Tienes que calendarizarlos. Entonces, yo lo que hago es jugar al Tetris todo el tiempo con las cosas. Entonces, yo tengo una empresa que hace siete cifras. Tiene un excelente rendimiento, excelente rentabilidad en crecimiento. Muchos casos de éxito. O sea, profesionalmente voy muy bien. Pero en mi semana hago un montón de cosas. Juego tenis todos los días. Hago gimnasio tres veces por semana. Hago caminata. Toco piano. Estoy aprendiendo portugués. Aprendí italiano. Juego golf. Viajo mucho también. Entonces, se puede hacer todo. Es cuestión de organizarlo. Sí, sí. Darle un orden. Sí. Y ahí es donde entran los procesos para poder eliminar cosas. Porque hasta cierto punto se puede organizar y eliminar. Pero ya hay cosas que hay que sacar de encima. De hecho, me acabas de dar una idea. Tengo unas auditorías donde se demoran una hora. Y mientras tú me ibas diciendo todo eso, yo digo, ¿y por qué duran una hora? Y me puse a ver que hay unos pequeños tiempos muertecitos que fácilmente la puedo hacer en 30 minutos. Están en mejor condición haciéndolo más rápido. ¿Sabes qué te iba a decir? Yo una vez me puse un desafío. ¿Cuál es? Dije, ¿qué pasaría si todas mis reuniones la pongo en la mitad de tiempo? Y no pasó nada. No pasó nada. Tuve la mitad del tiempo libre. Y con eso tienes dos horas al día extra. Cuatro horas al día extra, lo que tú le quieras poner. O, ¿qué pasa si elimino la mitad de mis reuniones? Y las eliminé. Y no pasó nada. La empresa ha sido rindiendo igual. Entonces, una cosa que nos saca mucho tiempo a nosotros, los emprendedores, es reuniones y esto. Los incendios del equipo. Que necesitó esto, que necesitó lo otro, que pasó esto con este cliente. Todo se puede reponer en bloque y no se va a caer el mundo. Y si necesitan algo urgente, te llaman. Si es urgente realmente. Pero tienes que definir qué es urgente. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión de 15 minutos con un cliente. Porque quería presentarme un proyecto y cómo íbamos a hacer no sé qué. Y que tenía una idea para mí. Y nos sobraron 6 minutos. Y se reía. Y decía, bueno, fuimos súper eficientes, no sé qué. Y yo llegué un minuto tarde a la reunión. Ok. Entonces, el espacio que uno tiene y le da las cosas, es lo que toma. Si yo te digo, bueno, Juancito, vamos a grabar este podcast y tenemos 3 horas para grabar. Nos ponemos a tomar un café, nos ponemos a charlar. Y cómo está tu vida, y cómo está tu novia, y cómo está el negocio, y no sé qué. Pero yo te digo, mira, a la una tengo una reunión. Listo, le metemos. Antes la una está. Es así. Te extiendes cuando tienes el tiempo para ascenderte. Si no, eres más preciso. Total. Que nota. A todos los que nos están escuchando en Spotify, los invito a que vayan a YouTube, a suscribirse, a activar la campanita. Porque ya saben que todas las semanas tenemos un nuevo genio en el podcast. Y acá tengo una gran pregunta. ¿Cómo mantiene uno ese equilibrio? Tú vas equilibrado. ¿Pero cómo se mantiene ese equilibrio entre la efectividad de la empresa y el equilibrio contigo mismo? En una palabra. ¿Qué hace que se mantenga ese equilibrio? Google Calendar. Difícil. Google Calendar. Google Calendar. Sí. Sí. Es que si no está en la agenda, te controla en tu tiempo. Mira, yo te lo pongo de esta forma. A mí me gustan siempre mucho las metáforas. Si yo te digo que hoy tienes, que todos los días, tú estás terminando a las 9. Si yo te digo que todos los días tienes un viaje en avión para volver a tu casa y el vuelo sale a las 7. Tienes que terminar a las 7. Entonces tú tienes que ponerte un no negociable que el día se acaba a las 7. Yo personalmente, como lo hice al principio para generar esa transición, es ponerme portugués, ponerme piano, ponerme estudios bíblicos, ponerme actividades que me obliguen a terminar el día a las 7. Sí o sí. Entonces tienes que ponerte actividades que te obliguen a terminar a una cierta hora. Me tengo que ir porque tengo tenis. Me tengo que ir porque tengo golf. Me tengo que ir porque tengo X. Y esa es la actividad que te hace ir porque si no te quedas y lo que pasa es que cuando tu cerebro sabe que el día se acaba a esa hora, le mete más ritmo. Así es. Y lo completa porque sabe que si no va para el otro día porque no, no es que me puedo quedar hasta tarde. No puedo quedar más hasta tarde. No es negociable porque tengo esta actividad y me tengo que ir. Tengo que terminarlo o si no queda para el día siguiente. Entonces es una forma que es clave. Después lo que hablamos, el tema de procesos, poder delegar, poder eliminar. A mí me gusta mucho una actividad que le doy a mis clientes que es el X de ese. X de eliminar, B de delegar y ese de sistematizar. Entonces ¿qué puedo eliminar en mis reuniones, en mis días, en mi trabajo, lo que sea? ¿Qué puedo delegar en otras personas y qué puedo sistematizar? Entonces yo por ejemplo personalmente no hago mis tareas de la casa. Y no es que solo no lavo la ropa y no limpio la casa. O sea, yo no compro mi comida y no la cocino. Yo contrato a una persona que compre la comida y contrato a una persona que la cocine. Y así es todo. Entonces es ¿cómo puedo hacer lo mínimo posible? Y el test Benzinger me lo contaba. Es la ley del menor esfuerzo en un buen sentido. ¿Cómo puedo hacer lo mínimo posible para tener lo máximo posible en mi vida? Así es. ¿Cuál crees que va a ser la industria desde lo que tú vienes trabajando con tantos negocios que son infraproductores, coaches, agencias? ¿Cuál ves que es la industria que va a tener más relevancia en los próximos cinco años? Para mí, las personas que se pegan a obviamente el tema de la AI, obviamente se viene muy fuerte el tema de la AI, que lo aprendan a utilizar. ¿Ya estás haciendo anuncios con IA? Estamos haciendo algunos copies con IA. Tienes que hacer anuncios con IA. ¿Anuncios? Nosotros los estamos haciendo. ¿Las campañas? Sí. ¿Con herramientas de IA? Con Haygen, lo máximo. Ah, ok. O sea, los videos. Los videos, sí. Ok. Que agarra el video. Ya, eso es comprar tiempo. Total. Es un reto que le puedes ir a decir. Eso es excelente. Juan me acaba de decir que las próximas 15 campañas que van a subir las hagan solo con IA. Yo soy sorprendido. Y si te ha ido bien, porque yo siento que se ve un poco robotizado todavía el AI. No, no. Antes se ve en ocasiones mejor que tú mismo. Sí. Claro, dependiendo la actitud que tengas. Claro. Pero tú haciendo una grabación correcta de buenos gestos intencionalmente para IA. Porque se ve robotizado cuando tú agarras un video que no está hecho para hacer el molde de IA y te mueve raro. Pero si tú haces una gesticulación correcta, te mueves de manera correcta, no se va a ver robotizado. Y un buen equipo de diseño, entonces empieza a colocarle unas buenas tomas de apoyo atrás y ya se ve muy bien. Qué cool. Me voy a meter en esas. Entonces le puedes decir, lo hagan con IA. Dos. Ahorita estamos en lanzamiento. Me grabé 25 anuncios. Ahí donde estás tú, hacia allá. Nos demoramos casi todo el día. Mientras se hacían los guiones, la edición. Y están funcionando más unos videos que agarramos unas tomas de apoyo y le pusimos un par de palabritas ahí. Y están jalando más. Eso es muy importante, ¿no? Que uno... Apalancamiento. No necesariamente lo que te lleva más esfuerzo es lo que te da más resultado. Total. 100%. Y tampoco lo que uno ve más bonito es lo de mayor resultado. Lo que dicen hay cosas que para la simple vista de uno no son buenas, pero allá afuera el mercado lo valora. Y paga por eso. Que ahí podemos volver a regresar a lo que tú dices. Que vender high ticket es precisamente eso. Ey, para ti puede ser muy simple lo que estás haciendo, pero allá afuera el mercado está dispuesto a pagarte 5, 10 veces más lo que tú haces si tú entiendes cómo venderle la oferta a esa persona. Entonces, IA. Eso es. En términos de general, a ver, o sea, yo creo que el mercado de infoproductos es muy escalable, mucho más que cualquiera. Yo creo que no tengo las cifras. También tenemos que entender que el tema de agencias es algo que viene hace más años que el de infoproductos. Así es. Pero creo que en tendencias de crecimiento está habiendo mucho más crecimiento en facturación y volumen de ingresos de infoproductores que de agencias. Yo formo a los dos y veo cómo mis clientes de infoproductos disparan y los de agencias tienen dificultades para disparar. Ah, sí. Porque, ¿qué pasa? Tiene un tema muy complejo operativamente la agencia, porque gestiona muchos negocios en uno. Entonces es increíblemente complejo porque cada negocio tiene su avatar y su oferta y su cliente y su equipo y no sé qué. Y entonces es literalmente tener una agencia y gestiona muchas empresas en una. Y tú que tienes agencia lo sabes. Entonces necesitas ser muy bueno operativamente. Y si no tienes un socio como Marquito, realmente va a estar complejo escalar. Entonces operativamente, o sea, es como hay infoproductores que salen de la nada y hacen un lanzamiento y hacen seis cifras. Es más simple. El escalamiento es más simple en infoproductos que en agencias. Yo estoy de acuerdo igual. Total. Si la agencia requiere más tiempo o procesos, resultados, sin duda alguna. Sí. Siento que en algún sentido puede ser más fácil de vender la agencia porque es más tangible y es yo me encargo. Así es. Pero el infoproducto es más escalable. Sí, de acuerdo. Entonces... ¿Hay algún libro que ayude con todo eso que nos has contado durante todo el podcast? Hay varios libros que me gustan mucho. Hay un libro que no tiene que ver con lo que hablamos, pero se llama Conversaciones con Dios. Así es. No lo conozco. Muy bueno para las personas que no lo hayan leído, es mi libro favorito. Y no necesariamente hay que ser de ninguna religión para leerlo. Y te habla muchísimo de la parte inconsciente, creadora. Te habla muchísimo para entenderte a ti, para entender el mundo. Y te da mucha perspectiva y te da mucha fe de crear grandes cosas, que es lo que nosotros siempre buscamos. Conversaciones con Dios. Conversaciones con Dios. Hay cuatro libros. Pero el primero para mí es el mejorcito o el tercero también es muy bueno. Yo soy cristiano. Sí. Me lo voy a comprar para ver qué tal. Sí. Péselo porque está muy bueno. ¿Qué nota? Es una perspectiva muy disruptiva, pero está muy bueno. Y habla, tú dices, de cómo crear grandes cosas. Sí. El libro te habla de básicamente, es una conversación que tiene el autor con Dios, que se le presenta. Sí. Entiendo que es real. Y básicamente le cuenta cómo funciona todo. O sea, por qué, por ejemplo, una de las cosas que dice el libro al principio, como empieza el libro, que es súper potente, es por qué Dios no nos habla directamente, pero en realidad que sí nos habla todo el tiempo. Entonces, que nos dice que básicamente la fuerza más grande de todas en la cual nos habla es la emoción. Entonces, si yo me siento básicamente mal sobre una persona y no me gusta tanto, es Dios hablándome de que esa persona no va. Y yo he desarrollado mucho más esta intuición, por ejemplo, y yo ya hoy tengo una intuición de ver a una persona y saber si esa relación va o no va. Y nunca me he equivocado, desde que se ha desarrollado esa intuición bien, eventualmente el tiempo me termina dando la razón. Si yo sé que tengo que sacar a alguien del equipo y no lo hago, eventualmente termina pasando de otra forma. Entonces, está muy bueno. Y después hay un libro más de lo que hablamos en sí de escala y procesos que se llama Scaling Up. Scaling Up. Scaling Up y Traction. Esos son Traction y Scaling Up. Dos librazos de escalar negocios, sí muy buenos. Y obviamente... La gente dice, ¿y qué tienen que ver mis conversaciones con Dios con escalar negocio? Es que tiene que ver todo. Porque lo primero es reprogramar tu relación con Dios. Porque la gente lo que no entiende es que cree que Dios quiere que no tenga dinero. Pero al contrario, Dios está encartado con todas las riquezas que tiene. Total. Pero encartado. Así como cuando tú ves a la persona más millonaria que conozcas, Dios está un más millonario y muy encartado. Lo único que tú tienes que hacer es demostrarle a Dios que eres un buen administrador. Y si eres buen administrador, Dios dice, ahí te entrego. Y es fortalecer esa relación con Dios para entender que Él te quiere dar todo eso que estás pidiendo. Y lo que dice conversaciones con Dios es muy simple. Pero imagínate que tú tienes un hijo para todas las personas que sean padres. ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Que tu hijo sea pobre y que viva en la calle y que viva en la miseria? ¿O quieres que tu hijo sea millonario, disfrute y tenga una vida excelente? Obviamente que es lo mejor para tu hijo. Así es. Entonces es lo mismo. Entonces habla de muchas creencias de ese estilo que inconscientemente los limitan. Porque de vuelta, volvemos a la metáfora del vehículo. Yo, aquí tenemos el efecto contrario. Yo puedo tener el mejor vehículo, si puedo tener una Ferrari, pero si yo tengo miedo de conducirlo y tengo miedo de que se vaya a chocar, o no sé cómo manejarlo, o hay un botón oculto que no vi para poner toda la máxima potencia, entonces no voy a llegar muy lejos. Así es. Entonces no es solo el vehículo, puedes tener el mejor modelo de negocio del mundo, pero si hay una persona que lo sabe manejar mejor que tú, porque tiene su mente programada de esa forma, va a tener más resultados. Y te lo pongo de una forma muy simple, cualquier negocio en el que estés, hay un competidor que está facturando más que tú. Entonces no es tu vehículo, no es tú. Cualquiera. Ahora, siempre, siempre, siempre hay un competidor en cualquier negocio, o sea, que yo conozca no hay negocios sin competencia, habrán un par de unicornios por ahí, pero cualquier modelo de negocio que tienes, tienes alguien que está haciendo lo mismo que tú o casi lo mismo y facturando mucho más. Hace más dinero, lo hace mejor, sí, sí, sin duda alguna. Tiene más utilidad, todo. Todo. Entonces no es el modelo de negocio. Es. Eres tú. El conductor. Total. Es igual. Yo te presto mi camioneta y de pronto tú haces, o te rapes que haces un montón de vainas. Yo no hago nada, yo acelero y freno. Pero es la misma camioneta. Total. Si yo agarrara, que con esto cerramos, un millón de dólares, te los entrego. Y de hecho, te haría yo mismo la publicidad. Si te doy un millón de dólares para hacer un anuncio, ahorita uno solo, y te lo montamos ahorita mismo nosotros, ¿qué mensaje comunicarías? Si yo tuviera que montar un anuncio, ¿qué mensaje comunicaría? Yo dándote un millón de dólares para el anuncio. Y nosotros mismos en la agencia te lo hacemos. Qué pregunta interesante. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y creo que a medida del tiempo la voy cambiando. Pero creo que es lo que tengo tatuado en el antebrazo, que son dos palabras. Y es que tu vida es el resultado de tus decisiones mentales y físicas que tomas. Entonces, todo lo que tienes hoy en tu vida, todos tus resultados, vienen de las decisiones que tomaste en el pasado. Entonces, todas las decisiones mentales y físicas, todas las acciones que tomes hoy, mentales y físicas, van a determinar lo que tengas en el futuro. Entonces, cuida bien eso, porque eso crea los momentos que son únicos e irrepetibles y que hay que disfrutarlos. Te la vamos a hacer. Vale la pena, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Lo que eres hoy, no es por lo que estás haciendo hoy. Es por lo que hiciste hace meses atrás, que estás viendo la consecuencia. Total, tu físico, tu ingreso, todo depende de lo que hiciste. Entonces, todo lo que hagas hoy, crea tu futuro. Y todo eso crea momentos únicos e irrepetibles. Hay que disfrutar los momentos. De acuerdo. Hoy estamos aquí, en esta oficina. Entre cinco años va a ser el piso entero. O sea, disfrutar estos momentos. Hoy estamos con nuestros padres y por eso no les prestamos tanta atención, porque hay que trabajar y tener una reunión y luego no están. Entonces, disfrutar también los momentos. Qué gran podcast. Marcos, crack, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que se me haya pasado? Que digas, Juan, lo iba a mencionar, pero ¿no me dejaste? ¿O se me pasó? ¿O hasta ahí crees que está bien? No, creo que simplemente si quieren seguirme en Instagram, Marcos Razzetti. Sí, Marcos Razzetti con doble C, T y doble T. Marcos con S. Y también en YouTube, Marcos Razzetti. En YouTube también tengo muy buen contenido. Y nada, me pueden seguir ahí, me pueden escribir, los espero con todo el gusto. Y creo que ya mencionamos bastante por hoy. Y ya podemos indagar en cualquier otro momento, en un live o lo que sea, más detalles sobre cualquiera de las preguntas que tenga la audiencia. Sin duda alguna. Ahí los enviamos a los perfiles de Marcos. También gracias a todos los que están ahí escuchando. Y nos vemos en un próximo episodio de Genios Podcast.